Por favor, sigamos con un fuerte aplauso a Pablo Chávez. Buenas noches. En primer lugar, agradecer siempre al Centro Cultural de España por acogernos. El Fernando Cueto no solamente escribe 600 páginas, sino que nos cuenta una historia de amor. Cuando avanzaba en la lectura del libro de El Fernando Cueto, mi mente caprichosa intenta encontrar referencias y conexiones literarias. Pero hay una que no había reparado hasta hoy, que volví a algunas páginas especialmente para la cita con ustedes. Y pensé en Juan Rufo otra vez. Entonces, cuando hoy revisaba otra vez algunas páginas de El Fernando, reparé en dos cosas que me vienen a cuento. No estoy diciendo Juan Rufo para nada. Lo estoy diciendo es que hay dos puntos, dos puentes entre Juan Rufo y Fernando que me llevan a mencionar lo siguiente. En primer lugar, hay un punto de vista no realista en esta novela, que es deliciosa. Es más, creo que ese punto de vista no realista es lo que hace verosímil al libro. Lo hace atractivo y nos va a atrapar. Creo que es una gran apuesta en autor. Y por otro lado, su experimentación literaria. Técnicamente el libro es rico, pero además de rico es eficiente. Y además de eficiente es persuasivo. Y todo además es funcional. Muchas gracias a Santuario Editorial y a Luis Fernando Cueto por la invitación para comentar este libro, que es la novela de Chibot. Es una novela que te va contando la historia de esa ciudad y cómo va creciendo, cómo los prostíbulos van reflejando mucho el ir y venir las diferentes culturas que van llegando. Se recibió de abogado, ha publicado los libros de poesía Labra Palabra y Real Oficio. En 2005 publica la novela La Chabalada. En 2006, la primera edición de la novela Llora Corazón y posteriormente la novela Días de Fuego. Estas novelas han sido editadas recientemente por la editorial San Marcos. Su última publicación antes de este libro ha sido la novela corta Los Chuchan Boys. Es profesor visitante de diversas universidades de nuestro país. Y acaba de regresar de una gira súper exitosa por Chile donde presentó esta novela y otras de sus publicaciones. Recibemos con un fuerte aplauso a Fernando Cueto. Yo quiero agradecer en primer lugar a Santuario, a Víctor, a Diego, por haber confiado en este libro, por haberse embarcado junto con Diego en esta aventura que no se sabe tirar y ir a parar, pero en algo tendré que terminar. Quiero agradecer a Juan Manuel, a Karina, por acompañarme esta noche y por sus palabras tan generosas, tan excesivas. Agradecer en general a todos los que han hecho posible que este libro esté acá y con nosotros. A César Sánchez. Agradecer a Oswando Reynoso por las muchísimas conversaciones acerca de literatura, y el oficio de escribir que hemos mantenido. Hemos perdido cierta fe en la magia de la palabra. Ahora hay mucha gente que miente y ya casi no creemos en la palabra como un medio para subvertirnos a la realidad. Pero la palabra es siempre terca y está detrás de nosotros, persiguiéndonos, porque tiene siempre un encanto. Una persona que escribe tiene las historias en la cabeza, que se van organizando. En mi caso se organizan solas, sin que yo las invoque, están por ahí dando vueltas hasta que agarran una fluidez narrativa. Pero llega el momento en que tengo que sentarme a escribir y lo único que tengo yo delante, bueno antes era delante de la máquina de escribir y el papel, ahora yo delante del laptop. Con lo único que cuento es con la palabra. Y con esa palabra tenemos que inventar un mundo. Pero tenemos que previamente transmutar una realidad. El otro gran problema, si es que es un problema, que tengo la cuestión que me pregunto casi de diario, es por qué escribo así, por qué tengo esa obsesión de representar ese imaginario. Y yo creo que una respuesta que más se aproxima a ello es que yo no leo los libros, yo vivo los libros. Ese tipo de relación íntima, personalísima que yo tengo con los libros, me ha ayudado mucho a organizar historias, pero me ha ayudado mucho también a distraerme, quizá de la realidad que me rodea, porque yo casi vivo inmerso en otra realidad. Pero no es distinta de esta realidad física, sino que es complementaria, complementaria. Porque no es cierto que la realidad esté solamente hecha de cosas materiales. Nuestra realidad también son los mitos, las leyendas y las historias que nos transmitían, o nuestros abuelos. Esa es la riqueza, creo yo, de ser peruano. Porque tenemos antigüedad. Eso no lo tienen los colombianos, ni los argentinos, ni los chilenos. Y es por eso que, aunque no nos cuentan, ellos nos admiran. Ellos quisieran tener la riqueza interior que tenemos nosotros. Pero lo que tienen es una superficialidad. Nosotros tenemos mucha profundidad y hay que explotarlo. A la memoria de Jaime Guzmán Aranda, la primera persona que creyó que yo podía ser un escritor, siempre caminaba un paso adelante del resto, y se fue de este mundo antes de tiempo. Se adelantó tanto a los hechos que leyó este libro antes de que yo lo escribiera. En fin, este libro va también para todas las personas que creen que todavía vale la pena fabular y todavía cree en la magia de la palabra. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias!